Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un vídeo de las cámaras ocultas o de las cámaras espías. Cómo yo puedo grabar en la memoria micro sd de una forma continua. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Les comparto mi número telefónico. Si tienes algún tipo de proyecto que nos quieras involucrar, me puedes escribir al whatsapp. Te comparto mi whatsapp. Una de las formas como poder grabar en una cámara espía en la memoria micro sd. Nosotros sabemos que tenemos dos tipos de memoria. La memoria propia del equipo móvil, de la celular y tenemos la memoria micro sd que hemos instalado, hemos instalado, hemos colocado en la cámara. Una de las formas es cómo puedo grabar continuamente hasta parar manualmente. Por ejemplo, ¿dónde yo aplicaría esto? ¿Quieres grabarlo? Puedes grabar en el celular siempre y cuando estén tengas configurado en la memoria del celular, pero te puede ocasionar o puede ocurrir el caso en que no tengas espacio y no puedas grabar la cámara oculta y necesitas grabar de forma continua en la memoria micro sd. Como comentamos, nosotros podemos grabar vídeos de forma local o cuando estamos hablando de forma local estamos hablando que son vídeos que están en el celular. Cuando son PIRP estamos hablando que es en la memoria micro sd. Nosotros vamos a poner un listado de vídeos donde que vamos a tener audio y vídeo incorporado. ¿Cómo hacemos el proceso? Nos vamos a alarma, seleccionamos en alarma, esta parte en los vídeos anteriores está cómo poder llegar a este punto. Nos vamos a alarma, en alarma yo por default lo voy a tener como cerrado, como cerrado significa que no está activada ningún tipo de alarma, yo puedo me va a sonar inclusive si es bajo, medio o alto, en este caso yo le cogí como medio y aquí se me habilitan dos opciones, una opción que es vídeo récord, grabar el vídeo y también puedes poner snapshot que es tomar una foto, para concentrarnos solamente en este punto vamos a activar lo que es vídeo récord, lo que es vídeo récord, al activarlo vídeo récord, él me dice por default que va a crear vídeos cada cinco segundos, archivitos de cinco segundos, archivitos de cinco segundos, cuando vaya movimiento, pero en este caso a mí me interesa, me interesa que dice grabar continuamente y parar manualmente, vuelvo a decir, no tengo espacio en el equipo móvil, tengo activada la cámara y quiero que grabe en la memoria micro sd, puedo activar esta opción que es grabar continuamente y parar manualmente, entonces quiere decir que él va a comenzar a grabar, va a comenzar a grabar cuando hay algún tipo de vídeo o foto, se me va a activar con un número, que son los archivos que va creando y yo visualizo por curiosidad, que se me va a activar sin tener la necesidad de presionar el botón de grabar, ya va a estar activado, que va a estar grabando y finalmente ya está grabando, yo lo puedo ver en la memoria micro sd y para detener, porque la condición es la siguiente, graba constantemente hasta cuando le haces un parado manual, como yo lo activé, aquí te dice, está grabando constantemente hasta cuando paras manual, como lo vas a detener, desactivando el vídeo record, recordemos que cada uno cuando lo activas, tienes que presionar el botón azul que es confirmar, que es como grabar, como grabar la función, y me queda otra vez sin grabar, entonces de esta forma yo he podido es grabar en la memoria micro sd de una forma corrida, constante y paro o detengo hasta cuando yo hago una detención manual, espero que te haya gustado, nosotros todas las semanas subimos dos vídeos, suscríbete al canal para que estés con buena información, saludos.